Vamos, adelantábamos antes algunos de los datos de los contagios relacionados con los jóvenes. Han aumentado en toda España, casi todos se relacionan con fiestas, con celebraciones. Y nos adelantaban desde Ermoa cómo estaban analizando en concreto el foco detectado en esa localidad del País Vasco. En momento hay 83 positivos en el brote de Ermoa. Y todavía quedan por hacerse las pruebas muchos de los jóvenes que han acudido a diferentes fiestas. La mayoría de fiesta. En la fila, si eso, en la discoteca había mascarilla, pero contrario, si eso era un descontrol. En una terraza, lo que sea, tomando algo y pues aquí estamos. De los 158 brotes activos, más de la mitad se han producido en reuniones familiares y fiestas nocturnas. La aglomeración sería un problema en las discotecas. Es un problema también que no se guarde la distancia social cuando se pone a alguien a consumir bebidas y se retira la mascarilla. El brote más importante de Andalucía también pone en el ojo del huracán a los jóvenes. 73 positivos por una fiesta en esta discoteca de Córdoba. Y otros 70 en esta zona de bares de Gandía, Valencia, que ha obligado a echar el cierre de los locales para evitar que los jóvenes imiten malas conductas. Les va a dar estatus cuanto más sigas al que rompe la norma a veces. Lo ideal sería que hubiera gente de su grupo que siguiera las normas, que tuvieran un considerable estatus. Los jóvenes tienen una percepción del riesgo menor. Además, influyen las condiciones físicas y ambientales de los propios locales nocturnos. Los espacios cerrados, los espacios poco ventilados y los espacios donde además la proximidad entre las personas es más estrecha. Estos son los espacios donde puede haber más riesgo de transmisión, sin duda. Comunidades como Cataluña, Murcia o Aragón han cerrado el ocio nocturno. Y no hay territorio con brote donde no se persiga al botellón o se hayan limitado los aforos, donde florece el contacto y las mascarillas brillan por su ausencia. ¡Gracias!